Queridos hermanos y vecinos de Jalcaldán, para mí es una gran preocupación, igual que ustedes por la que están pasando. Queridos niños, señor alcalde, señores ministros de Estado, señor jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, dignas autoridades, concurrense. Un gobierno del pueblo tiene que estar en el momento en donde el pueblo le llama. Donde pasan las cosas. Para nosotros es una responsabilidad estar donde esté el dolor, donde esté el sufrimiento y donde está la angustia del pueblo. Y por eso, en la mañana, hemos orientado y hemos dirigido para que nuestro gabinete, los ministerios y los órganos desconcentrados del gobierno central atiendan, no solamente a Jalcaldán, sino donde este terremoto ha cobrado muchos daños en la mañana de hoy. tengan toda la seguridad de que a partir de hoy vamos a estar inmediatamente con ustedes a través de los ministerios. Pido a ustedes, por favor, y exhorto a Defensa Civil, a los ministros de Estado, para que, juntamente con ustedes, con el alcalde, si es posible, que acá en esta plaza se instalen ya algunas carpas, algunas viviendas, porque esas viviendas donde hemos pasado y las que todavía nos falta pasar, que por el tiempo no podemos, pero deben estar registrados todos. Nadie debe quedarse sin registrar, y por eso, a las personas que están en estado de emergencia, deben ser trasladados a esa vivienda. Vamos a trasladar alimentos, vamos a trasladarle también frazadas, vamos a ver que pernocten ahí y ver de qué manera levantamos esas casas que están caídas, por nuestra responsabilidad, bajo la responsabilidad del gobierno. Queridos compañeros, queridos vecinos, no nos atrevamos a habilitar esa casa que está rajada y que se ha caído. Cuando hay un terremoto, cuando hay un movimiento, después de unas horas, vuelven algunas réplicas. Y no vaya a ser que por sacar, salvar a un pollito, salvar a un quintalito de maíz, salvar a un cuy, salvar alguna ropa, se esté moviendo y perdemos todo. Quedamos advertidos, por favor. Entonces, señor alcalde, a la verdad posible, vamos a ver de qué manera tiene usted el respaldo, tiene usted el apoyo inmediato. Y desde acá también exhorto a las autoridades regionales, a los consejeros, al alcalde, para que destine inmediatamente el presupuesto para estas familias afectadas. Nosotros estamos haciendo lo propio. De igual manera, invoco a los demás pueblos, donde también han sucedido estos hechos, que hagamos inmediatamente lo que acabamos de hacer acá en Jalca Grande. Vamos a trasladarnos a los otros pueblos, que no solamente a Amazonas, sino también en otras regiones del país. El Perú necesita en estos momentos responsabilidad. Y no solamente unidad, no solamente responsabilidad, sino también unidad. Dejémonos de otras cosas. A nosotros nadie nos distrae, porque primero son los hombres y mujeres del Perú profundo como ustedes. Primero son estos niños, primero son las mamás, esas personas que están arrastrándose por ahí, por esa pampa, con situaciones de a veces de problemas a los hermanos que sufren alguna discapacidad. Ahora, salvemos y bajo responsabilidad también, exhorto a los ministros que tomemos cartas en el asunto. No nos atrevamos a volver a esas casas que están en pésimo estado. Y a los demás compañeros, a los demás vecinos, regístrense y también tengamos la prevención correspondiente. Para eso hemos venido, no solamente a visitarla, sino de una vez a destinar el presupuesto correspondiente para salvar las vidas. Ah, y otra cosa, paralelamente a ver estos problemas de Jalca Grande, no solamente a la vivienda del vecino, de la vecina, de mi compadre, sino también los problemas de la escuela. El caso de la posta médica. El caso también de algunas instituciones que hay que tomarlo urgentemente su reconstrucción. Vamos a volver a la escuela. Los niños, ¿quieren volver a la escuela o no? Sí. No se escucha. ¿Queremos volver a la escuela o no? Sí. Los padres de familia, ¿queremos ya que nuestros hijos regresen a la escuela o no? Sí. ¿En qué condiciones tiene que estar la escuela? En buenas condiciones. Escuelas seguras, donde el niño no tenga hambre, no tenga sueño. Entonces, para eso hemos venido. Y esperamos de que de acá, de Jalca Grande, eduquemos a esos niños, que esos serán nuestros próximos ministros, que serán las próximas autoridades del país. Entonces, en ese sentido, a trabajar. ¡Viva Jalca Grande! ¡Viva Amazonas! ¡Viva Perú! Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¡Viva Perú! Gracias.